Hola hoy, les traigo la actualización del Petfinder. Ahora tienen nuevas Lucky's que les pueden tocar. Se las dejo aquí en pantalla. Deberán presionar el botón verde que dice Lucky para girar una ruleta la cual les dará la suerte. Esta suerte durará 12 minutos y de ahí tendrán la oportunidad de girar de nuevo la ruleta. Les deseo buena suerte. Si desean adquirir Lucky VIP por 4 dólares, escríbanme a mi Telegram o únanse al canal de Telegram de la descripción. También está mi amigo UserXOBJuan que es vendedor oficial. Solo nosotros dos somos vendedores oficiales. Muchas gracias por todo el apoyo. La Grande Combinación 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!